¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de un personaje, quizá uno de los monstruos, llamémoslo así, más conocidos de la mitología griega, nada menos que vamos a hablar de Medusa, la Gorgona. Claro, más conocido como la Gorgona, aunque en realidad, según he leído por ahí, eran tres hermanas y ella era una de ellas. Y justamente tengo acá una información de este personaje mitológico, la Medusa, donde dice Gorgonas, que se le conoce como la Gorgona a Medusa. Dice, Gorgonas, tres hermanas llamadas Esteno, Euríale y Medusa, son descritas como monstruos cuyos cabellos eran serpientes. Tenía una lengua muy larga y su mirada penetrante. Convertía a los hombres en piedra. La más conocida de todas, Medusa, cuando Perseo le cortó la cabeza, originó con su sangre al caballo Pegaso. Había un rey, Acrisio de Argos, de la tierra de Argos, que no pudo tener un hijo varón. Entonces él quería un hijo varón y entonces fue al oráculo y le dijo, yo voy a tener algún hijo. Y el oráculo le dijo, tú no, pero tu hija va a tener un hijo, pero ese hijo te va a matar. Entonces el rey dijo, así no es. Entonces tomó a su hija, que se llamaba Danae, y la encerró en su castillo. Para que no conociera a hombres, para que no tenga un hijo y así el rey salvar su vida. Pero ¿qué pasaba? Que en la cárcel, en la prisión donde estaba Danae, pues había una pequeña ventana. Y en esa ventana, pues el dios máximo de todos los dioses del Olimpo, llamado Zeus, que ya todos saben que era bien mujeriego para sus cosas, pues agarró, vio a Danae y dijo, ah, con ella voy. Y entonces ingresó a la habitación en forma de una especie de lluvia dorada. Ingresó a la celda de Danae y la embarazó. Y es así como embarazó a Danae de Perseo. Por eso a las lluvias del mes de agosto se le llaman las Perseidas. En homenaje a justamente esta forma en que Zeus ingresó a la habitación de Danae. Pues bien, el rey al enterarse de eso, pues agarró a Danae y a su hijo y los tiró al mar. En un cofre y los tiró al mar. Y es así como llegaron, pues esto, a otro reino. Y ahí el rey de este nuevo reino, pues vio a la madre de Perseo y la quería para él. Y Perseo dijo, no, 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 no quiero, no quiero que la poseas y nada de eso. Entonces dijo, ah, entonces tienes que darme algún tipo de regalo. Algo grande, importante, porque si no yo me caso con ella. Y como ellos no tenían a dónde ir, eran pobres y todo lo demás. Pues Perseo dijo, ok, te voy a traer entonces la cabeza de Medusa. Y entonces Perseo va a buscar a la Medusa, pero él no sabía dónde se encontraba. Y es ahí cuando recibe la ayuda de Atenea. ¿Y por qué Atenea le ayuda a Perseo? Porque Atenea tenía una historia con Medusa. Medusa era una virgen de su templo. Y en ese entonces era una mujer bella. Era una mujer muy bella y las mujeres del templo de Atenea debían conservarse vírgenes. Pero nuevamente un dios se fijó en la belleza de Medusa y la desvelgó. Este dios era Poseidón. Y Atenea, pues como no quería chocar con el dios, entonces a quien castigó a quien fue, fue a Medusa. Y la volvió fea, pues. La volvió fea y le dio este poder justamente de que si es que miraba a otra persona, la otra persona se convertía en piedra. Esto para que nadie la mirara. Para que ella además se aislara en el mundo. Entonces cuando se enteró que Perseo iba en busca de Medusa para matarla, pues Atenea le regaló a Perseo el escudo, ¿no? También le dio... Le contó el secreto de Medusa que era que no debía mirarla a los ojos. Le dio una espada también. Y Perseo le dijo en dónde estaba. Entonces Perseo fue a buscar a Medusa. También se encontró con unas ninfas. Y las ninfas fueron que le dieron estos zapatos voladores. Donde él podía volar, le dieron el saco en donde podía guardar la cabeza de Medusa. Y mientras volaba, pues, se encontró, por ejemplo, con Atlas. Que es este personaje que se supone carga al cielo para que el cielo no se venga abajo. ¿No? Y entonces, y fue Atlas quien le dijo en dónde se encontraba específicamente Medusa. Pero le dijo, hazme un favor. Cuando cortes la cabeza de Medusa, regresa por aquí y conviérteme en piedra. Porque yo ya no puedo sostener más el cielo. ¿Regresó? Sí, claro, regresó. Y por eso se retrata, pues, a Atlas como en piedra y cargando el mundo, ¿no? Y bueno, y fue a Medusa y ahí ya pasa esto, ¿no? De que la mata, pues, como andás mirando, ¿no? A través del reflejo y todo esto. Le corta la cabeza, regresa al reino este del rey que se llama Polidentes. Y le dice, acá tengo la cabeza de Medusa. Y el tipo este no creía, pues, se reía. Esas son leyendas, esos son mitos. Toda la gente asustada. Pero dijo, no, quien tenga miedo que se vaya. A ver, muéstramelo. Y ahí es cuando Perseo, pues, le muestra la cabeza y convierte, pues, a este tipo en piedra, ¿no? Pero también hay la versión de las películas, ¿no? A veces Hollywood, digamos, nos pinta, de repente, algunas secuencias, así, ¿no? Con estos personajes y a veces, digamos, que confunde un poco a la persona, ¿no? Que recuerda, pues, lo que leí en el libro y después lo que leí en la película. Por ejemplo, en esta película, Furia y Mutales. A lo largo, ¿no? A lo largo de la historia, este, se han batido, digamos, algunas teorías sobre la Medusa. Pero creo que lo más concreto es sobre eso, o sobre eso que dicen, ¿no? Que mirarlo a los ojos que convierte a las personas en piedra, ¿no? Como dice la mitología, no importaba si ella estuviera viva o muerta, iba a pasar ese efecto, ¿no? Así que, bueno, esta es más o menos la historia, digamos, tradicional, ¿no? De lo que es esto, la historia de Perseo y la Medusa, ¿no? La Virgen, que por haberse, o por haber sido víctima de Poseidón, pues, Atenía la convierte en este monstruo. Que, por cierto, mencionabas Gorgona, ¿no? Gorgona quiere decir en griego antiguo, terrible. ¿No? Por eso hay varias, o sea, las Gorgonas eran varias, ¿no? Eran muchas Gorgonas, que eran monstruos, digamos, ¿no? Pero Medusa fue la primera, el primer ser humano, digamos, que un dios la convirtió en Gorgona, ¿no? Y un monstruo. Creo que Cebos es muy conocido, ¿no? Por ese aspecto, este, digamos, ¿cómo puede decirlo? Adúltero, ¿no? Este, de visitar a, misteriosamente, pues, a determinada mujer, poniéndose, pues, con un aspecto de la pareja, del marido, ¿no? Y tiene, bueno, tiene sexo, ¿no? Con la persona, con la mujer, y luego, este, se va. Bueno, todos los dioses eran así, ¿no? Prácticamente, ¿no? Se van convertidos en palomas. En palomas, en cines, hasta en lluvia, ¿no? Imagínate si estaba lloviendo. Uno no sabe qué dios está interesado, ¿no? Pero, un dato curioso es de que, por ejemplo, la ventaja, esta historia se dice que era contada, sobre todo, para asustar a los niños, en la antigua Grecia, ¿no? Medusa era como una especie del cuco actual, ¿no? Entre nosotros. Por ejemplo, se sabe que Alejandro Magno, hay pinturas de Alejandro Magno, en que Alejandro Magno, en su escudo, está dibujada la cara de Medusa, ¿no? Entonces, era como, imagínate si había esta leyenda de que quien tuviera poseyera la cabeza de Medusa en una guerra, pues, ganaría, ¿no? Porque simplemente la mostraría y todos los soldados que la vieran se convertirían en piedra, ¿no? Quería mencionar antes de acabar, este... Recuerdo esa película que dieron de Fury of Titanes, en la versión moderna, ¿no? Se ve, se ve, pues, a Medusa, ¿no? Con sus, este... Vivo, el asaí en su cabello, ¿no? Pero lo curioso también era que no tenía pies, sino que tenía con... Era como una especie de serpiente, ¿no? Que, o sea, tenía su medio cuerpo de mujer, pero de la mitad para abajo era como una serpiente, ¿no? Este... Que con eso se desplazaba, ¿no? Y lo último que quería expresar era, este... ¿Te parece, digamos, que si Medusa estuviera en estos tiempos, ¿no? Este... ¿Qué te gustaría, no? Que a quién visitara, o a quién, este... Digamos, convertir en piedra con su poder. O qué mujer sería Medusa en estos tiempos, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero... Pero hay muchos que... Hay muchos que deberían estar estos... A mí me gustaría que visitara a Maduro y a... Y a... Y a... ¿Cómo se llama? A Trump. A Trump. Porque lo convierte en piedra. ¿No? Ahora, esto de convertir en piedra a la gente es muy interesante, ¿no? Porque en las tradiciones peruanas también, ¿no? Las leyendas peruanas, no recuerdo bien, pero creo que los hermanos Aya también creo uno se convierte en piedra o algo parecido, ¿no? En la... En la mitología andina también es muy común esto de personas que se convierten en piedra por los dioses. Claro, sí, había leído hace tiempo sobre este personaje de los hermanos Aya, incluso recuerdo uno que se convierte en piedra y otro que, digamos, se le crecieron alas, digamos, por decirlo así, fue alas, ¿no? Entonces, creo que algunas mitologías por ahí se parecen, en algunos casos. Así es. Pues bien, amigos, este ha sido nuestro primer programa de mitógrafos. 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 Así que, bueno, Juan despiente. Sí, bueno, amigos, muchas gracias, ¿no?, por esta sintonía, ¿no?, de este primer capítulo del micropodrama Mitógrafos. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo personaje mitológico interesante. Así es. Chao. Nos vemos. Chao, amigos. Chao.